¡Suscríbete! 5 segundos para Lisandro 5 segundos para Lisandro Juan Cabral, tú pudieras estar aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se lo pudiste! ¡Es la Romana! ¡Un evento como es! ¡Se le pega! ¡Daní le llega! ¡Daní le llega! ¡Daní le llega! ¡Daní le llega! ¡Mira! ¡Mira! Nos informan que no, que no hay 5 segundos para Lisandro Juan Cabral, saludo a Nadiuska, la prima Desde la Romana Tiene la primera posición En la posición El piloto Lisandro Rosario Corre mucho Corre mucho Miren como va Darlene Cruz poniéndole presión A Lisandro Rosario En la bestia En la bestia Dile a la dirección de carrera Yo digo lo que diga la dirección de carrera Porque son los que saben Yo no Sí, dale le va Así que Ya, no dale Se mantiene la primera posición Lissandro Rosario Segunda posición Ahí es que no va a pasar En este que no va a pasar ahí Ahí es que no va a pasar Ahí es que no va a pasar ¡Dalo! Cruce la primera posición Segunda posición para Lisandro Rosario ¡Ya! 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 ¡Ya Categoría 135 Arregla ¿Con qué seguimos? CG 300 Oye, para él pasale Tiene que estar juntos, oye Tiene que estar juntos ahí No va a dejar que coja adentro Quinto, Vladimir Regalado Sexto Lucy Santos Acortando distancia Lissandro Rosario Darlene cruce en la punta Dale, no aguanta ese motor Dale, no, Lissandro, no aguanta ese motor, Lissandro Tercera posición, Starling Almonte, Chiquilín ¿Tú viste que el deñero corrió a Jey? Él no lo aguanta Entrando a la recta principal Darlene Lissandro Darlene cruce en la punta de Rosario A Darlene cruce Recta principal Recta principal ¡Ay, cambios! ¡Qué hora, yey! ¡Ay, cambios! ¡Es mamiloso! ¡Es mamiloso! Se fue por encima ¡Es mamiloso! ¡Es mamiloso! ¡Y el último, claro! ¡Oye, está agarrado! ¡Se va a sobregirar mi agua ahí! ¡Ay, nervios! El motor corre más al de Moreno Pero no tiene piloto Para el motor ¡Es mamiloso! ¡Se mantiene la primera posición Darlene cruce ¡Se cayó solo, pollo desesperado! ¡Se cayó solo, pollo desesperado! ¡Espera posición para Gleisi Santos Cuarto Omar Odalí, el cierre ¡Ese motor corre demasiado pa' vaina! ¡Valizando, demasiado! ¡Se mantiene! ¡Es la primera posición! ¡Carlin cruce, última vuelta! ¡Eh! ¡Eso! ¡Claro! ¡Pero aquí se motor corre demasiado pa' ¡Pare ! Segunda posición, ¡Está en el bote deMadrid! ¡¿Cuál fue el Drá 12 me pasó ahí? ¿Cuál fue el Drá 12 me pasó ahí? ¡Frán es que el Drá 13 me pasó en el click ¡Me viene un贓s entre los catalanes y todos los demás! Y se puso el Drá 15 D tę El motor de modelo corre mal, es lo que no tiene piloto.